Salí de noche a romperla Una belleza la encontré como una perla Lo quise todo sin conocerla Decidí de allí que yo iba a tenerla Tanto gato yo pichando Por tu cuerpito lo quisiera estar chichando Complaciéndote te quiero gritando Y a esta pista te la disco brincando Salí de noche a romper Salí de noche a romper Ey, salí de noche a romper Salí de noche a romper Estoy en mi zone Tú me tienes volando hasta la nube como un dron A las 3 de la mañana chismeando por teléfono Qué rica la discusión pero ya deja el papelón Encuéntrame la disco perria remo al reggaetón Como te deseo me vuelve loco y eso no es un desaire En Parimarquesina o en la playa respirándose aire Solo somos dos cuerpos que ocupan noto la pista de baile Metele sazón como tengo calderón Aunque ese cuerpo de embuste como calle Todo, todo y tiene todo lo que necesito Yo pichando gatita aunque soy puro perrito Aquí en mi cuarto contigo están cerrados los postigos Baby dime a ver solo sé que ya llegué Salí de noche a romper Tú me lo das Baby, ven acá, baby Tú me lo das Baby, ven acá, baby Tú me lo das Baby, ven acá, baby Tú me lo das Salí de noche a romper, ay Salí de noche a romper Salí de noche a romper, ay Salí de no, oh, oh La cabeza, babypin acá, baby La cabeza, babypin acá, babypin acá, babypin acá, baby ¡Vamos! Estoy,iat跟 acá, babypin acá Pien, ven acá, babypin acá, babypin acá Digo, psych, 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 psych Te dije es que no te lo das Sender of attention, they all want some I'm like fire, hot as the sun The dance floor is burning, call 911 Hands on my body, I'm loving the heat But it won't come easy, nothing's for free If you want me, then prove it baby Ooh, I just wanna party all night long Ooh, I do it all for fun Don't need your love I'm a sinner, let my lover cry on the dance floor I'm a sinner, I'm a sinner Let my lover cry on the dance floor I'm a sinner, I'm a sinner I'm so sorry if I let you down But I'm so high that I can't calm down Sweat on my body You know, I'm so high that I can't calm down You know, I can letting it show away